Hola y bienvenidos nuevamente a otro video, hoy vamos a hablar acerca del evento especial del dichoso conejo azul, como supongo todos ya deben saber hace unos días empezó el evento para desbloquear el Conisec Jesko, el nuevo rey de clase S, pero algo de lo que igual me he dado cuenta es que no muchos parecen comprender como funciona este evento, así que vamos a hablar acerca de ello empezando por la esquemática de misiones, si es que vienes de Asphalt 8 esto ya te parecerá muy familiar ya que esto tiene mucho parecido a los laboratorios de investigación y desarrollo los cuales te permitían desbloquear los autos, y para desbloquear el Conisec Jesko no va a ser necesario conseguir todos los planos, sino completar todas las misiones absolutamente todos los laboratorios, así como sucedía en Asphalt 8 las misiones empiezan relativamente sencillas, pidiéndote únicamente autos de clase D pero conforme vas avanzando, van a ir pidiendo autos más avanzados y por supuesto, los autos nuevos, como el Jineta G60, el Ferrari 812 Superfast y el Yenti Aquilon al principio parecen que te los dan como pruebas gratis, sin embargo me imagino que más adelante te lo van a estar pidiendo a rangos requeridos el auto que siempre vas a estar usando, lo tengas desbloqueado o no, es el Conisec Jesko la manera para actualizar este auto es muy diferente a la de los demás autos en Asphalt 9 ya que no te pide créditos ni fichas para actualizarlo, sino las monedas del sindicato propietarias de este mismo evento a lo mejor al terminar este evento, las actualizaciones en este vehículo volverán a pasar a ser de créditos la manera en como funciona este evento es la siguiente cada laboratorio está dividido en dos tipos de misiones las misiones primarias y las misiones fijas o digamos, misiones secundarias las misiones primarias que son las que primero completas sirven para desbloquear el siguiente laboratorio mientras que las misiones fijas, o sea las que se desbloquean una vez que terminas las misiones primarias son misiones para recibir un bono de lo que ya obtuviste de las misiones primarias cada misión dentro de estos mismos laboratorios tiene su propio nivel de amenaza este nivel de amenaza es exactamente lo mismo que los tickets en los eventos diarios solamente que en vez de contar de 10 a 0, este empieza de 0 hasta llegar a 10 conforme vas completando las misiones de acuerdo al nivel de amenaza elegido tus insignias dan en aumento hasta que llegan al límite de 10 en donde tendrás que esperar a que se reduzca tu nivel de amenaza para que puedas seguir jugando como dije es exactamente los tickets de evento diario solamente que vistos desde el otro lado si es que miras en la parte de arriba vas a poder observar cuántas monedas del sindicato has obtenido a lo largo de tu carrera bueno, en la carrera de ese evento y cuando llegas a cierto nivel de las monedas obtenidas el juego te va a dar una recompensa estas recompensas se pueden ver haciendo clic en el panel de recompensas así mismo como la cantidad de monedas requeridas para poder desbloquearlas solamente que ojo, comprando monedas del sindicato directamente desde la tienda mediante las fichas azules no contará para el progreso de esta misma barra así que tengan muy en cuenta esto antes de que realicen una transacción ridícula pensando que van a desbloquear todas las recompensas comprándolas con fichas azules esta barra se llenará únicamente completando los laboratorios y ya después de haber completado absolutamente todos los laboratorios y llegar a 9 reyes vas a desbloquear la llave del conisequiesco regalándote así el auto para que lo salgas a manejar y una vez desbloqueado el conisequiesco si decides completar absolutamente todo de todo en el evento vas a recibir una calcomanía especial para este vehículo para que así puedas gritar a los 4 vientos que no tienes vida social jaja así que así es como funciona este evento si es que tienen alguna duda sobre alguna mecánica de este evento que no mencioné por favor dígame en los comentarios wow ya vi pasar un tiempo que no le hablaba al micrófono pero es bueno estar siempre de vuelta así que ya saben corredores suscríbanse si es que les gusta mi contenido y regálenme un like eso realmente me inspira a seguir haciendo más videos así que sin más que decir nos vemos hasta la próxima hasta la próxima